¿Qué digo? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¡Vente, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a tomar el día! ¡Ven, bonita! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el bebé? ¿Qué quiere el bebé? Mira, mira, mira. Que no sabes cogerlo, te lo tengo que dar yo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Evitas el abrigo que hace sol? ¡Ven a mi pichazos! Bueno, financia, financia. Ven aquí. Ven aquí. Vengo muy grande, ¿eh? Con esos ojos verdes. Miradle qué ojos. Qué hojazos. Y qué cornecitos más grandes. Despacito, despacito, despacito. Despacito. Ahí, amor. Abú, 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 abú. Te lo haces bien. Muy bien, muy bien. Voy a que te veas la carita. me voy a que te veas la carita. Tampoco me, ¿eh? Dí ya como eno. Ya soy mayor. Pero todavía necesito el biberón. Muy bien Ahora quitarse el abrigo Vamos a quitarnos el abrigo Ven, vamos a quitarnos el abrigo Que no te gusta A ver Si una patita Una patita Y luego otra Así ¿Viste qué guapo? ¡Hala! ¡Uy! ¡Ay, linda! Tú eres grande ya Y ahora minitos Miren minitos Miren minitos Por aquí, por aquí ¿Cómo te gusta a ti? ¿Quieres irte a jugar con menta? A ver, quita, comimos A ver, a los dos No os pongáis celosos Menta Oye, menta Hay que ser buena, ¿eh? Todo lo que eres para ti Todo lo que eres para ti Sí, sí Eso no, ¿eh? Hay que compartir Verdad Hay que compartir Con el bebé Ana Oye Todo lo que eres para ti